De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, desde este miércoles se prepara un nuevo frente frío que traerá heladas, lluvias y vientos en algunas partes del país, así lo informó la Dirección de Protección Civil Municipal. Precisó que el descenso de temperatura que actualmente se registra en la ciudad corresponde al frente frío 51, que trae vientos y lluvias dispersas, así como un evento de norte. Agregó que para ayer continuará la interacción en un canal de baja presión que traerá lluvias aisladas para San Luis Potosí, y desde este día y hasta mañana se espera la entrada de un nuevo frente frío, y desde este día hasta mañana se espera la entrada de un nuevo frente frío que traerá chubascos, vientos con tolboneras y el descenso de la temperatura. El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.